Los texanos somos de Costa Rica. Los texanos somos de Guatemala. Los texanos somos de Paraguay. Los texanos somos del Perú. Los texanos somos de República Dominicana. Los texanos son de España. Los texanos somos chilenos. Los texanos somos de Honduras. Los texanos somos de Cuba. Los texanos somos de México. Los texanos somos de Ecuador. Los texanos somos de Venezuela. Los texanos somos de El Salvador. Los texanos somos de Argentina. El Salvador